¡Uy! Pero qué linda esta ruana que llegó. Hermosa. ¿No, Marta? ¿De qué está hecha? Esta es de llama, en bastidor. Es un triángulo que la persona lo unió en la mitad. Son dos triángulos. Dos triángulos unidos. A ver si me la pongo. Es muy parecida a una jaspeada que tenemos en el catálogo. O sea, son dos colores. Lo muestro así. Miren qué larga que es. Y miren qué lindo que queda. Y aparte la terminación que tiene. ¿Cómo se llama esto, Marta? Con una borla. Es una borla de lana de llama. Así es. Miren, qué casualidad. Estamos en vivo. Llegó una artesana con productos. Vamos a recibirlos. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? Más hechas al telar de llama. Pero mirá qué lindas, Marta. Y estas, ¿en qué está teñida? Con hierba. Esta está teñida con hierba. Ah, pero mirá qué linda que quedó. Este es el ojito de perdiz. El ojo de perdiz. Como esta que tenés vos. Acá también. Y esta? En barracán. Este es un barracán. Bueno, muchas gracias, Silvia. Hermoso. Ahora vamos a empezar a hablar de las mantas. A ver, nos acercamos a la... La idea era, dice a la Silvia, no era decir... Bueno, las artesanas no quieren hablar mucho, así que Marta, habla por ellas. Este... Esto es barracán. Sí. En blanquito y gris. Acá tenemos el ojito de perdiz, que se hace con cuatro pedales. Siempre combinando de dos colores. También se pueden hacer rayadas. Pero en este caso, la artesana lo hizo de dos colores, digamos. ¿Y esto cuánto tiempo te lleva hacer esta manta? Un montón. Esto lleva su tiempo. Porque este es un diseño ancestral, ¿no? Exactamente. Que lleva su tiempo. Depende también la artesana, porque como decimos siempre, la artesana es mamá, es cocinera, cocinamos, limpiamos, es enfermera, es jardinera. Hay que desinfectar todo. Entonces, imagínate. Y se teje cuando hay tiempo, o sea, se teje cuando se puede. De la distancia entre la de cocinar, dar de, no sé, del desayuno a cocinar y todo eso. Entonces, se empieza a tejer y se teje de a 20 centímetros. Y así, durante la tarde ya se la termina la manta. Hermosa. Esta tenés esta. Bueno, acá nada más que tenemos este, que hay la terminación. Pero hay otras terminaciones como esta, mira, el mallado. O otro tiempo también. Claro. Esta terminación, entonces, se le dice mallado. Mallado, sí. Que es un tipo de terminación también que le da otro tipo de prolijidad, ¿no? Otro tiempo. Otro tiempo. Tenemos una de estas también que están subidas al catálogo. Estás acá, directamente acá, terminado ahí en la punta. Esto es hilo también natural, hilado en rueca. No es como se hila en la pusca, digamos. Ah, ese es hilado en rueca. Sí, estos son en rueca. Por ejemplo, esto está hilado en pusca, ¿ves? La que tenías. Esta. Esta también, en un solo cabo. Esta en dos. Mira esta. Esta otra chuanita. Con bordadito. Miren la chuanita esta, con bordadito. Miren el bordadito. Este es el bordado. Ah, ese es el bordado. A ver, me la pruebo un ratito para que vean cómo queda. Entonces, esta lana sí está hilada en pusca. Sí, es así. Así. Y me la pongo así. Y a ver si se ve el bordado, me pongo acá con el fondo del cerro, al lado de la florcita del cactus. Otra flor. Una flor con otra flor. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, y está bárbara esta también para usarla. La ponen en el sillón, se la ponen cuando está fresco, se la ponen a la noche. Están de mangas cortas durante el día y a la noche no pica para nada. Pero para nada pica. Y bueno, y algo que te quería, les quería decir a todos, que a veces me preguntan, es que todo es 100% lana de llama, 100% hilado a mano, todo hilado a mano. Así que todo tiene un trabajo muy artesanal. Y por eso también el costo de algunas cosas que dentro de todo están todos, si ustedes pueden comparar otros precios, estamos con los precios súper ajustadísimos, porque es derecho de la artesana al cliente. Y todo está 100% hecho a mano. Por eso muchas cosas no se repiten. A menos que ustedes hagan a pedido. Sepan que una manta como esta, ¿cuánto puede tardar mantas? Y Marta, si la llegan a pedir a pedido, por ejemplo. Y en una semana. Una, dos semanas, ponele. Claro. Si no tienen la lanita, si la tienen que hilar, digamos, y todo eso, de una a dos semanas. Y también conseguir el color. Y conseguir el color que piden. Así es. Y también se hacen algunas cosas a pedido. Pero consideren eso, que todo también tiene su tiempo conseguir la lana. Cuando quieren, por ejemplo, algo de color, siempre se demora. Puede demorarse dos, tres semanas. Por ejemplo, quieren un color como este. ¿Cuánto se demora en conseguir un color como este? Más o menos. Más o menos. Esto está teñido con anilina. Ajá. Por ahí, si quieren lo natural, imagínense. Es tener la verdura, la fruta, las hojas. Algunas van frescas, otras van secadas. Entonces lleva su tiempo. En este caso, acá, todo tenemos en anilinas o las tintas. Claro. Esto es. Y el tiempo, como decíamos, es de acuerdo a cuánto, si tenemos ya el hilo para teñir, si está lindo el tiempo. Claro. Todo, todo, todo. Claro. Bueno, Marta, nos ibas a mostrar hoy cómo es el telar de cintura, que es una de las experiencias que estás ofreciendo para esta temporada en Purmamarca. Sí. Tenemos, bueno, sería una de las experiencias de telar de cintura y la otra que es el hilado en Puska. Y las tulmas, perdón. Y las tulmas. Sí. Entonces, tres experiencias. O sea que cuando quiera venir un turista a Purmamarca, aparte de alojarse en La Puska, que es un hotel 100% atendido por sus dueños, por gente que es local, también ofreces experiencias como el hilado en Puska, la creación de tulmas o flores que les dicen acá, así hermosamente coloridas, hechas con betón de oveja teñido, ¿no? Así es. Y el telar de cintura. El telar de cintura, como decimos, los que se pueden usar como cinturones, para esto también, para un borde. Lo podés poner acá. Ah, hermoso. O sea, ya empezás a jugar, ¿eh? Y esto, como te decía, está teñido con anilina y no se destine. Ya hicimos todas las pruebas a vivir por haber, no se va a desteñir. Perfecto. También pueden servir como llaveros si las es más cortitas. También, como llaveros, pero, o así como lo tenés en tu cintura, o así, con un sacón, lo podés sadar. También para adornar, ¿no? Sí. Ya sea un saco. En las experiencias lo que hacemos es enseñar el tejido, el tramado, el urdido, el tramado del telar de cintura, de una trenza así. Y vos me contabas que cada trama, según contaban los abuelos, quiere decir algo. Ya sea la huellita de la llama, de la vicuña, las abuelas, o te enseñan, nos van enseñando así, digamos, diciéndonos cuáles son las huellitas. Y en los tejidos, por eso ellas nos dicen, acá tenemos como las pisaditas de las vicuñitas, por ejemplo. Nosotros lo que enseñamos es eso, a tejer en el telar de cintura el tramado, a armar las sillaguas, y después que tu creatividad con estos colores ya. Claro. Y esto te ayuda al alma también en estos tiempos. Totalmente, totalmente. La creatividad. Claro, y en estos tiempos que estamos haciendo, acá. Así que nos echamos la cintura, esto lo podemos llevar bajo un árbol, esto es manejable, digamos. No es que estás fijo como en el telar a pedal, que estás en un solo lugar. No, esto lo podés llevar por distintos, a donde vayas lo podés. Claro, te vas de picnic a cualquier parte, te lo atás en un tronquito. Así es, en un tronco, en una madera, en este caso acá como tenemos un clavo, o algo fijo, en la pata de la mesa. Claro. Tratas y empiezas a tejer. Ahí. Lo importante, como decimos siempre, el artesano da todo en sus tejidos, en sus trabajos, y eso significa estar bien espiritualmente, estar bien. Para poder hacer un trabajo, porque si no el trabajo, si uno está así tensionado, también esto va a salir prieto, va a salir o flojo. En este caso, mire como no mantenemos eso, les enseñamos, o sea, no de primera va a salir perfecto, sino que hay que practicar. Claro. Ya. Marta, ¿y cómo le llamas a esos hilitos? Estos son las hiyaguas. Una hiyagua, como decimos, que divide, la otra que ayuda a tramar. Ahí, la repide, porque si no estaríamos, si no tenemos las hiyaguas, estaríamos contando, viendo cuál es, y así, una por una. En cambio, con las hiyaguitas, miren la facilidad, ¿no? Claro. La creatividad también de los abuelos de transmitir esta... Esa técnica. Así es. Esto funciona como los lisos, que serían los telares de pedal. Claro. Se puede, como decimos también, se puede tejer más ancho, pero ya ella quiere más palitos, acá también, un tramado más, un hilado más torcido, todo, todo tiene su porqué. Y más práctica, digamos, también. También. Con la práctica ya te vas haciendo ducho, digamos. Así es. Así que, ustedes por ahí, si lo ven difícil, les quiero decir que más que difícil esto es práctica. O sea, una vez que le agarraron la mano, es práctica. Y solo práctica. Y la cantidad de cosas que se pueden hacer con esta técnica, que es 100% ancestral, como lo está haciendo Marta. Así que, y lo bueno de todos nuestros productos que estamos vendiendo en el mercado, es que todos tienen técnica ancestral. ¿Es así, Marta? O sea, mayoría, porque es desde el hilado. Desde el hilado se hace todo. Desde el hacer, claro. Mirá, usamos la muska, que es una herramienta artesanal, ancestral. Claro. Miren la simpleza. La simpleza de un palito, que termina en punta. ¿Y esto cómo se llama? Muyuna. Muyuna. ¿Ves? Que esto hace girar. Y ahí lo vamos haciendo al hilo. Desde ahí, todo. Desde, como decíamos, desde la herramienta, partimos todo ya que es ancestral. Bueno, y acá les dejo otro que está medio a hacer. Acá están las yaguas que dice Marta. Los colores. Jugar, ¿no? O sea, mirá, tenemos eso. Podríamos hacer. Y después tenemos... Compartir, este... Estos. Por ejemplo, así. Claro. El violeta. No sé. Ya cada uno aprendiendo a urdir, aprendiendo a tramar ya. Lo demás viene solito. Y después decirle también a las clientas que hay algunas artesanas que son de Purmamarca, pero que hacen tejido con lana industrial. Todo eso nosotros lo aclaramos. O sea, que son muy pocas. Creo que son dos, ¿no, Marta? Que hacen con lana industrial, pero está totalmente claro, o sea, que es lo que hacen. Porque a veces estamos en una época donde cuesta mucho conseguir la lana de llama. Pero, bueno, ahora ya con estas épocas de este tiempo que va cambiando, digamos que ya se va a ir consiguiendo de poco. Pero la mayoría, yo diría que el 95% de los productos que tenemos son 100% lana de llama o lana de oveja, todas hiladas a mano. Y la que no es, lo aclaramos. Está perfectamente aclarado. Bueno, todas las consultas que tengan, todas las preguntas que me quieran hacer, si me quieren mandar un WhatsApp, me pueden escribir y nos vamos despidiendo con este paisaje a un ojo del Paseo de los Colorados para aquel lado y el Cerro de los Siete Colores y el Cerro Verde de aquel lado. Les mando un saludo y hasta la próxima. Les mando un saludo y el Cerro Verde de aquel lado.